El Evangelio según San Lucas Los discípulos de Juan ayunan y oran, pero también dice, y los nuestros hacen lo mismo, pero los tuyos no lo hacen. Y Jesús acá viene enseñándoles e iluminando esa mente atrofiada, corta, de que si el novio está vivo, pues los amigos del novio no pueden estar tristes, porque es el novio que da sentido a esa relación de amistad y siempre habrá celebración, habrá fiesta, habrá alegría, habrá gozo. Y añade una parábola para enriquecer este pasaje. Nadie puede remendar y añadir con una tela nueva un trozo viejo de ese vestido. ¿Por qué? Porque ese pedazo nuevo de la tela va a estirar ese trapo viejo y no servirá. Y añade también, no podemos echar vino nuevo a odres viejos, porque ese odre reventará y se echará a perder ese vino. A vino nuevo, odres nuevo. Y lo nuevo siempre será Jesús. La novedad, el evangelio, la alegría, el gozo, lo trae Jesús y lo trae para todos. Solo cuando Él ya no esté, nos pondremos tristes. Pero mientras Él comparta con nosotros, nuestra vida será alegría, gozo y celebración. Recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.